¡Café de las 10! Tenemos como la cultura para poder estar conscientes de lo que tenemos que hacer ante los accidentes vasculares y creo que en estas épocas pues a veces se presta más, ¿no? O sea, es el rollo del estrés, es el rollo de la nostalgia. Mucha gente sí se pone mal, ¿no? Como cuando iba a terminar el año, ¿no? Y también le empacamos bonito al alcohol y le empacamos bonito también a la comida, Felipe, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezamos con estos accidentes vasculares? ¿A qué le tenemos que poner atención? Bueno, mira, la Asociación Americana del Corazón publica que cada año hay 17 millones de personas que mueren por un problema cardiovascular, ¿sí? Entran los infartos, que es al corazón, que ya hemos mencionado, un infarto no es un paro cardíaco, sino es producido por la obstrucción de las arterias que alimentan al músculo cardíaco, pero también incluye los accidentes vasculares cerebrales. Entonces, esto puede darse de dos maneras, igual un coágulo que obstruye a una arteria en el cerebro, al obstruirla interrompe la circulación y el músculo, en este caso, bueno, el músculo en general soporta horas, pero el cerebro no. El cerebro es un órgano que va a soportar menos tiempo la falta de oxígeno y en cuestión de minutos puede haber secuelas. Se menciona que el cerebro puede soportar hasta tres a cuatro minutos sin oxígeno. Después empieza a sufrir, a los seis minutos empieza a haber daño cerebral y a los diez minutos la muerte cerebral. Obviamente, todo va a depender de cómo es esa obstrucción, qué tan severa es. Sí, pero las manifestaciones son la principal manera de estar atentos y obviamente de obstruir esa arteria. La otra causa... Hacerle la referencia con los demás órganos, ¿no? O sea, tú puedes tener a lo mejor un torniquete en una pierna por cuántas horas, Felipe? Bueno, un torniquete, imagínate una pierna, tú colocas un torniquete y eso sería una obstrucción de la circulación. Una pierna puede durar hasta dos horas sin circulación y no le pasa. O sea, se recupera, no le pasa nada. Antes de la gangrena. Sí, antes de la gangrena se va a presentar mucho más. Sí, entonces un músculo puede soportar. El corazón, cuando se infarta, puede soportar. El problema del corazón es que puede ocasionar trastornos eléctricos y eso es lo que mata realmente. Alguien que se infarta, que no provoque trastornos eléctricos, que llegue al hospital, que le abran la arteria, puede llevar una buena vida, ¿de acuerdo? Pero el cerebro, el principal riesgo es el tiempo, el tiempo, porque el cerebro soporta menos la cantidad de oxígeno. Una causa, te comenté, es la obstrucción de la arteria por un coágulo, ¿de acuerdo? La otra puede estar ocasionada cuando se rompe la arteria. Y cuando se rompe, al igual que una tubería, imagínate, el agua se desparrama, ¿no? Y eso es mucho más. Es más grave un accidente vascular por una hemorragia que por una obstrucción. Ahora, ¿cuáles son las señales? Bueno, básicamente es importante que todos reconozcamos tres señales que pueden estar aisladas o pueden estar en conjunto. La primera de ellas, a ver, levanta tus dos brazos y notas que un brazo no se mueve. ¿Sí? Esa es una señal de alerta en alguien. Normalmente podríamos considerar que es un agente adulto mayor. Puede presentarse en personas jóvenes, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante. Siguiente dato. Te digo, este, dime buenos días. Buenos días. Entonces, lo dice sin ningún problema. Pero esta persona que podría tener un agente de báscula, se empiezan a arrastrar la lengua. Segunda señal de alerta. Y la tercera sería, a ver, sonríen. Y cuando sonríen, ven que las comisuras de la boca van hacia arriba. ¿Sí? Cuando una persona está teniendo un agente de báscula, una comisura se queda en inmóvil y la otra se mueve. ¿De acuerdo? ¿Se refiere qué al hemisferio del cerebro que está afectado? Exactamente. En un momento también podemos llevar a personas que sospechemos que están presentando un accidente vascular cerebral. En los Estados Unidos, los accidentes vasculares es una de las principales causas de discapacidad. Discapacidad, ¿de acuerdo? Porque puede sobrevivir la persona, pero ¿de qué va a depender que haya menos secuelas? Del tiempo en que estuvo el cerebro sin circulación. De eso depende. Hace una semana hubo una noticia de una señora que súbitamente tuvo la parálisis de la mitad del cuerpo. Afortunadamente llegó a un hospital, que no tiene que ser un hospital particular, fue el Seguro Social, en el cual le dieron, tienen el código de infarto, le dieron el manejo y a mí me sorprendió ver a la señora que la entrevistaron sin secuelas aparentes, hablando coherentemente, explicando qué fue lo que pasó. ¿Qué hizo la diferencia? La diferencia es que llegue al lugar correcto. Ahora, ¿qué me puede poner en riesgo de que yo tenga un accidente vascular cerebral? Obviamente son los mismos factores que te van a ocasionar el daño al corazón. Problemas de depresión alta, problemas de glucosa y sobrepeso. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, obviamente la nicotina, cuando tú fumas, la nicotina es un vasoconstrictor, o sea, cierra las arterias y eso aumenta la presión arterial. Si eres depresión alta y aparte fumas, pues es obvio que eso también va a incrementar el riesgo y más de que una obstrucción sería de una hemorragia cerebral. La presión alta puede favorecer más las hemorragias cerebrales. Por eso es muy importante controlar la presión arterial, el hacer ejercicio. Hay una arritmia del corazón que se llama flúter auricular. Este tipo de arritmias, el corazón tiene cuatro cavidades. En la parte de abajo, el corazón, cuando presenta un ritmo llamado fibrilación, el corazón tiembla. ¿De acuerdo? Bueno, en la parte de arriba, el corazón también puede temblar de esa manera y el riesgo es de que ahí la sangre permanece por más tiempo. No puede pasar. Entonces, al quedarse más tiempo, pueden formarse coágulos. Y esa es una razón del por qué este tipo de arritmias nos pueden llevar a accidentes vasculares cerebrales. Por eso la importancia, después de los 40, el checarse. Es mantener tu presión, mejorar tu alimento y hacer ejercicio. Sobre todo, hacer ejercicio ayuda mucho. Sí, pero recuerda, tres datos. Estás en la cena de Navidad y de repente el tío, notas que una mitad del cuerpo se paralizó. O no puede hablar bien. O al sonreír ves que no hay una simetría en su boca. Entonces, en esos casos, activa el 911. Si tienes la aplicación Código Infarto, ve cuál es el hospital más cercano, pero idóneo. Sí, porque no es nada más llevarlo a cualquiera. No es llevarlo a cualquier hospital. Yo siempre he elogiado el trabajo que hace la Cruz Roja con los presupuestos que tiene y con todo, ¿no? Pero no necesariamente, a lo mejor cualquier hospital de Cruz Roja o cualquier hospital del Seguro, del ISP. La Cruz Roja es más de trauma, sí, más de accidentes. Entonces, no sería tan adecuado a lo mejor llevarlo a una Cruz Roja, ¿no? Es que creo que muchas veces, justamente, ya cuando entras entretenecido, así de, oye, aquí hay un hospital y es un sanatorio, ¿no? O alguna cosa así. Se lo van a recibir, pero estás perdiendo tiempo. Y aquí el tiempo es lo más importante. El pronóstico, cuando es una hemorragia cerebral, es mucho más reservado. Es más alta la mortalidad cuando hay una hemorragia cerebral que cuando hay una obstrucción en una arteria del cerebro, ¿sí? Y, obviamente, si esa persona tiene sobrepeso, ahorita le no se mide en comer, el que tomes en algún momento, el alcohol te relaja, ¿no? Pero todos los abusos van a provocar las inclinaciones, ¿no? Y el otro punto es el estrés. El estrés, el fumar, todos esos factores pueden incrementar la presión arterial y tu riesgo es mucho mayor. Para aquella persona que ya se reconoce que es depresión alta, pues el no ponerle atención, el riesgo es el infarto cerebral, es el infarto del corazón e insuficiencia renal. Entonces, es importante controlar. Y recuerda que este tipo de padecimientos son la primera causa del problema de salud en nuestro país. Y yo creo que si ahorita la gente que nos está escuchando pone atención a esto, podemos tener una atención oportuna. Y, sobre todo, que consideremos que no necesariamente va a ser algo quirúrgico. O sea, creo que hay muchas opciones todavía cuando ya llegan al lugar en donde les pueden dar una atención adecuada. Y, a lo mejor, como en este caso que referías, ¿no? Que salga sin mayores secuelas, ¿no? O si las tiene, que sean las menores, ¿no? O sea, porque es muy difícil. Cada organismo también reacciona de manera distinta. No sabemos desde cuándo tiene sus arritmias esta persona. No sabemos los niveles de colesterol. Bueno, hay gente que ni siquiera sabe que es diabética, ¿no? Tiene 50 años. Ah, pues, apenas me diagnosticaron diabetes. Bueno, entonces, llevas un montón de años. Yo todavía se lo cuento. Ajá. O sea, a lo mejor no te había pegado tanto y no habías ido al doctor por esa razón, ¿no? No, es de los mitos. Es que tuvo un susto y de ahí se hizo diabética. No, no. O sea, ya es un padecimiento que lleva tiempo y que, obviamente, la falta de esos chequeos médicos, la mayoría vamos al médico hasta que estás enfermo, ¿no? Claro. Nunca en un aspecto de prevención. Siempre atendemos el problema. Ahora, ¿qué hacemos? Ya identificamos estas tres cosas. ¿Qué vamos a hacer? Ya vi que es el hospital más cercano. ¿Cómo yo puedo ayudar? Bueno, primero, manténlo en reposo. Lo recomendable es que lo dejes en un ángulo de 45 grados. No lo acuestes totalmente. Ni lo dejes sentado. No, porque se puede. Recuerda que puede haber la mitad de la parálisis del cuerpo. ¿Por qué en el momento no acostarlo? No puede hablar, no puede deglutir. Entonces, no le vayan de dar de beber ningún líquido porque se puede ahogar. Ahora, estas personas, si la causa de la emergencia es por la presión alta, el riesgo es que podrían convulsionar. El riesgo es que pueden vomitar. Entonces, si yo tengo a esa persona que de repente empieza a convulsionar, entonces, si lo acuesto, cuido a que la cabeza no se golpee y espero que pase la convulsión. Mientras está la convulsión, no quieran meterle algo en la boca. No se deben meter nada. Pueden perder un dedo ahí. Sí, y lo puedes ahogar. Entonces, ya que pasa la crisis convulsiva, si esta persona tiene muchas secreciones, alguien que convulsiona llega a crear mucha saliva. Entonces, ¿qué hay que hacer? Colocarlo de lado. Para que no se ahogue. En tu botiquín de primeros auxilios funcional, debes de tener una perilla de succión. Las peritas que utilizamos con los bebés para poder sacar esas secreciones. Obviamente, aquí el riesgo es el accidente cerebral, pero la broncoaspiración, que sería el hecho de que la persona vomitara y eso lo aspire, es lo que lo va a matar más rápido. Sí, es lo que lo va a matar. ¿Qué más podemos hacer con esta persona? Es muy común que digan, ¡ay, se le bajó la glucosa, dale un dulce! Si no puede deglutir, se puede atragantar. Entonces, ante esas circunstancias de los tres datos, la parálisis en la mitad del cuerpo, la comisura de la boca se queda inmóvil y el no poder hablar debe de hacerte sospechar que es un agente vascular. Vigila a la persona. Hay que llevarla al hospital. Lo ideal es checar su presión arterial porque si está alta, hay que empezar a bajar esa presión arterial. Y obviamente el pronóstico va a depender mucho de que lo lleves en el tiempo correcto al lugar correcto y que le den el tratamiento correcto. Pero un accidente vascular por una hemorragia cerebral, en este caso el pronóstico es mucho más malo para la persona. Claro, y yo creo que aquí tenemos que tomar en cuenta algunas cosas como mencionaste en un principio. O sea, la parte de los chequeos, ¿no? O sea, tú ya puedes a lo mejor ir previniendo o saber qué puede pasar, ¿no? Que tengas también lo de tu botiquín que mencionabas, ¿no? O sea, a lo mejor, ¿cuánto vale una perilla, no? Este, 30 pesos. 30 pesos y realmente es la que te puede sacar de la bronca, ¿no? O sea, ante esa eventualidad. Ahora estas personas pueden perder temperatura. Entonces, si pierdes temperatura, en tu botiquín una sábana térmica sería recomendable. Una sábana térmica son las de aluminio. Son sábanas muy pequeñas que se extienden y cures perfectamente a un adulto, ¿sí? Habrá posibilidad que en la próxima visita que tengamos, seguramente ya va a ser en enero o algo así, podamos hablar otra vez del botiquín, Felipe. De un botiquín funcional. Sí, ajá, porque es que todos decimos botiquín, es curitas, es este... Unas aspirinas, es el botiquín. Yo le llamo el botiquín de trauma. Ajá. Porque lo abres y es un trauma, no traen nada, nada. Y te iba a platicar una anécdota. Una vez hemos estado en una empresa, hago capacitación de primeros auxilios en una empresa y de repente están muy contentos porque a todos los brigadistas les habían dado un botiquín. Entonces, era una cajita, un costurero que lo habilitaron ellos como botiquín. Entonces, bueno, es buena la intención, pero eso no es un botiquín, ni va a ser funcional. Por eso, desde entonces digo un botiquín funcional. ¿Qué tanto le meto un botiquín? Pues va en proporción de qué tanto sabes de primeros auxilios. Claro. ¿De acuerdo? No vas a hacer una función de médico ni de paramédico, pero un botiquín funcional, por lo regular, cuando menciono las cosas, muchas personas no lo ubican porque no tienen acercamiento a la capacitación. Entonces, lo importante es la capacitación y el equipo ayudan a hacer las vidas. Un desfibrilador para el área hospitalaria, bueno, es muy distinto a lo que se maneja a nivel básico. A nivel básico, hablamos de los DEAS, que es el desfibrilador externo automatizado. Sí, igual, si quieres, traigo en la siguiente un DEA para que lo conozcan, lo vemos aquí, y vemos qué tan seguros son los DEAS. Y hoy, en la Alianza contra la Muerte Súbita Cardiaca en México, en grupos organizados, se hace la donación de DEAS, pero se hace la donación a personas que estén capacitadas, porque de nada servirían. ¿También en empresas? Sí, empresas, escuelas. Yo estuve dándole capacitación al grupo CHOPO de los laboratorios. Ahí le estuvimos dando capacitación en Puebla y en Morelos. Entonces, al grupo que se les organiza, se les entrega. Puede ser desde maniquís, en el cual pueden medir ellos la eficacia de la reanimación. El objetivo es que tú tienes a tu personal capacitado. En un mes sacas el maniquí, hacen la práctica, y ves qué es lo que tienes que afinar. Si ves que no tienes la profundidad, el maniquí te lo dice. Si notas que no hay descompresión, el maniquí te lo dice. Y sobre todo, al final, te saco una calificación, y el objetivo es que todos mantengan de un 60% hacia arriba. O se hace la entrega de un DEA también. Entonces, ya hemos entregado a deportivos, sobre todo ahí en el Estado de México, DEAS, a grupos que se organizaron, se les deja el DEA. Y la finalidad es que, ante un evento, todo el mundo sepa qué es un DEA y cómo se utiliza. Y yo creo que, en esto, lo más importante, independientemente de que tenga usted los fierros, con qué actuar, pues es que tengas la capacidad, que tengas los conocimientos. Y ya lo hemos platicado, no sé ya cuántos años tenemos de conocernos, Felipe, pero siempre es el asunto de capacitarte, ante una eventualidad que puede ser de solución ya médica, a veces en quirófano, etcétera. Pero que si tú pones el terreno y amasas bien la masa en un principio, le permites a los médicos ejercer un mejor trabajo y, sobre todo, que el pronóstico sea de mejor calidad para el paciente. Claro, porque todos vamos a llegar a un final. O sea, eso es algo natural. Pero mientras haya calidad de vida, sería importante hacer lo que tengas alrededor para mantener esa calidad de vida. En la Villa de las Niñas, en un colegio que está ahí en Chalco, ahí ellos también se les dio el dedo. Es una escuela enorme, enorme, y obviamente el riesgo es mucho mayor. Entonces, donde hay riesgos, es importante que haya el equipo personal capacitado. Y la norma ya se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación que va a ser obligatorio que empresas, tanto públicas como privadas, instituciones, tengan DEAS. Tengan DEAS. Pero volvemos, es como los exintores. Puede ser obligatorio, pero no significa que todo el mundo sepa usar un exintor. Porque le doy mantenimiento. Son varias cosas que hay que creer. Cambios de actitud es lo que importa. Y capacitación, ¿no? O sea, no me voy a cansar de decir eso, ¿no? La parte de la capacitación. Y yo creo que también la cultura de difundir estos temas, ¿no? O sea, nosotros siempre hemos tenido la intención de que cuando son estos temas es igual de importante que hablar de temas, ejemplo, de política, etcétera, etcétera. Pero siempre procuramos que la gente lo sepa y yo creo que también de boca en boca deberíamos, ¿no? De estarlo comentando. O sea, ejemplo, ¿no? Mi abuela, ¿no? Falleció de problemas cardiovasculares. Tuve un tío que también, ¿no? Este, varios personas de mi familia, pues, traen o que son diabéticos, etcétera. Pues, lo ideal sería que, entonces, digo. ¿Quién es un factor de riesgo? Factor de riesgo. Y, por lo tanto, no puede ser indiferente. Claro. Ser indiferente. Si entiendes la seña, tienes al niño que está en la mesa arriba, se va a caer, se va a caer. O sea, no importa, hasta que se cae. Y luego se cae y te le pegas, ¿no? Si la culpa fue tuya. Claro, y que no tienes, otra vez, insisto, los fieros y el conocimiento para poder, pues, hacer referente a uno de estos eventos. Felipe, si la gente quiere acercarse con ustedes para estos cursos, ¿cómo lo puede hacer? Y, sobre todo, ¿a qué tipo de público puedes hacer llegar estos cursos? O sea, si una familia también dice, me quiero capacitar, ¿pueden organizarse, no sé, entre vecinos, familiares? Sí, le damos a todo grupo de personas. Y te voy a platicar, si me permite una pregunta. Una vez llegamos a un grupo de familias que se organizaron, le hicimos la capacitación. Y estaba la abuelita y la abuelita dice, no, yo no sirvo para esto, joven. Yo me pongo muy nerviosa, yo no. Le dije, ¿qué le parece? Quédese. No, no participe, pero que se escuche. Y yo creo que algo, de algo le va a servir. Ya tuvimos el curso, la señora estuvo ahí muy atenta y todo. ¿Cuál es la sorpresa? Que a la mitad de esa semana que iniciaba, sí, me habla la persona que nos contrató, dice, oye, te hablo nada más para que sepas. ¿Te acuerdas de mi hijo? Cuando me dice, ¿te acuerdas de mi hijo? Sientes un escalofrío. Era un niño de dos años, dos, un año y medio, dos años. Le digo, sí, el niño que estaba en la carriola, dice, sí. Dice, ¿qué crees? Se atragantó. Mi mamá le estaba dando naranja, o sea, la pulpa de la naranja, pero se descuidó y el niño lo mordió, mordió todo el gajo y que se atraganta. Mi papá, que él no estuvo el día del curso, el abuelo, inmediatamente quería darle golpes en la espalda. Y la señora dice, no, así, no, así, no, y hace la maniobra como la había visto en el curso y ella le salvó la vida. Entonces, esas son las cosas que dicen porque decimos, todos podemos aprender a salvar vidas. El chiste es, yo no deseo que alguien viva este tipo de situaciones, pero nadie está exento. Sí, y es mejor saberlo y no requerirlo que requerir no saberlo. Y nos pueden contactar en el Face como grupo salvandovidas.com, así nos ubicas en el Face, grupo salvandovidas.com, Twitter, arroba salvando guión bajo vidas, y el WhatsApp 55 27 30 10 37. Y andamos en toda la república. Así como no, el WhatsApp 55 27 30 10 37. ¿No tiene sitio web? El sitio web es www.salvandovidas.com. Ahí también. Tenemos curso este fin de semana, tenemos un curso de RCP, todavía tenemos cursos de primeros auxilios también, antes de concluir el año. O sea, ¿se puede inscribir la gente a estos cursos? Sí, sí, sí. ¿Qué curso tiene o cómo está? Mira, el curso de soporte básico, de RCP básico está en mil trescientos, es reanimación cardiopulmonar. Por persona. Abarca, sí, abarca lo que es atragantamiento, RCP, o sea, compresiones, ventilaciones, te incluye cómo reconocer oportunamente un infarto y la práctica para poder brindar la asistencia adecuada en situaciones que pueden comprometer la vida. A lo mejor se escucha, ay, es que nada más me van a enseñar eso, pero Felipe, ¿qué tanto del porcentaje de afección que una gente tenga, a lo mejor una trombosis, que tenga insuficiencia renal, etcétera, te pueden llevar a tener un evento de infarto o un evento vascular? Todas las urgencias médicas que no sean atendidas correctamente van a evolucionar a un problema cardiovascular. Por eso la base piramidal y un curso de primeros auxilios es la reanimación o RCP. Ahí se pueden dar cuenta de la importancia, ¿no? De qué sirve que te sepan atender a alguna otra cuestión cuando todo va a recaer en eso, ¿no? Y por el amor de Dios, no le hagan caso a la vecina. Sí, o sea, y que no, échele aceite, échele, no sé qué, ¿no? Entonces, o sea, creo que también incluso ustedes tienen también para la parte de, este, pues, fracturas, cosas así, ¿no? Sí, el curso de primeros auxilios abarca, aparte de RCP, lo que es hemorragia, shock, quemaduras, fracturas. Sales bien preparado de eso, ¿verdad? Es lo que, bueno, lo que hacemos es que las personas se den cuenta que ante un evento el no saber qué hacer termina en tragedia. Claro. Termina en tragedia, es como los sismos. Sí. Si no has aprendido cómo actuar, tu riesgo, tu vulnerabilidad es mucho más alto. Muchísimas gracias, como siempre, Felipe. Al contrario, es un gusto. Deseamos el mayor de los éxitos en estos cursos y, por supuesto, no sé si nos alcancemos a ver antes de que acabe el año, pero si no. Feliz Navidad. Feliz Navidad y, igualmente, y un éxitoso 2022. Para ti también. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con nuestros siguientes invitados. Así que, no se desconecten, está escuchando el café de las 10 aquí en ADR Networks y nosotros seguimos activando. Ya volvemos. Muchas gracias, Felipe. Hasta luego. No te muevas.